¿Cuál es la causa de la diferencia espástica? Juana tiene diparesia espástica, que es causada por una lesión en el cerebro, que lo tiene desde nacimiento, no sabemos en realidad exactamente cuál fue la causa. Y bueno, esto es lo que la limita en su movimiento, en su movilidad. ¿Qué es lo que le pasa? Ella no puede caminar sin asistencia, camina pero con un andador. Y tiene comprometido su equilibrio también, digamos. ¿Esto tiene un tratamiento? Esto tiene un tratamiento, ella va a sus terapias dos veces por semana, que hace kinesiología y terapia ocupacional, en donde la han ayudado un montón y ha podido fortalecer sus músculos y ha aprendido un montón de cosas en cuanto a lo que es movimiento y a manejar su cuerpo y su estructura muscular. Ha ido mejorando mucho. Pero bueno, dimos con una cirugía que se hace en Estados Unidos, se hace acá también, pero Juana no cumple con los parámetros, digamos, sigue en otro protocolo, entonces no encuadraría dentro de los parámetros que se manejan acá. Y empezamos a hablar con gente de Estados Unidos y ahí fue donde dimos con el doctor Park, que es un médico especialista en esta cirugía, la hace hace más de 30 años, ha hecho ya 4.000 cirugías o más, ya más. Y bueno, tienen una experiencia enorme en el tema, tuvimos la oportunidad de verlo y él la evaluó clínicamente a Juana y los pronósticos que él da para Juana son muy favorables. Esta cirugía le va a permitir mejorar no solo su postura, sino también las transiciones de movimiento, por ejemplo, pasar de sentada a parada o viceversa, todo lo que es su estructura ósea y corporal, todo lo muscular, va a ser muy favorable para ella. Y potencialmente, eventualmente, podría lograr caminar sin asistencia, que es lo que esperamos. Esta cirugía lo que hace es quitarle la espasticidad de los músculos que le genera la lesión en el cerebro que ella tiene. Luego de la cirugía hay que reeducar el cuerpo durante unos cuantos días y por eso es tan intensivo el tratamiento posoperatorio. ¿Qué pasa? Hay que viajar y quedarse, permanecer en Estados Unidos aproximadamente 40 días, para lograr eso. Después, obviamente, sigue acá y lo seguirá durante toda su vida la rehabilitación y siempre tendrá que trabajar para poder estar mejor. Ella lo toma fenómeno. Ella es una nena divina que juega, se divierte, canta, tiene dos hermanas que también es todo el día, imagínate un alboroto la casa por eso. Le gustan los juegos, le gusta la música, le gusta cantar, bailar. Bueno, y en la escuela también disfruta mucho en el jardín. Ahora va a ser el último año de jardín y también le encanta ir, participar. Y bueno, todas las señas, las maestras, siempre muy contentas con su desempeño. ¿Cuáles son los costos totales? ¿Cuáles son los gastos que genera además de la cirugía todo este viaje? Bueno, la cirugía en sí básicamente sale 56 mil dólares y después aparte tenemos gastos de estadía, de viaje, de pasajes y bueno, todo lo que lleva un viaje y permanecer tanto tiempo afuera en el extranjero. En total calculamos que serán alrededor de 70 mil dólares el costo de toda la aventura. ¿Han habilitado alguna cuenta? ¿Hay alguna manera de generar esta asistencia, esta ayuda? Tenemos una cuenta que habilitamos en el Banco Provincia, la tenemos en las redes sociales porque la campaña la empezamos a difundir por ahí, así que si lo quieren buscar en las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Juana Quiere Bailar. No se encuentran ahí fácilmente porque son redes que están abiertas y bueno, ahí están todos los datos de la cuenta. ¡Gracias!